Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo aquí en el canal de Kylo Burgos Sé que este canal suele ser de videojuegos, pero después de todo también soy maestro Y es mi principal oficio, de hecho Así que este video va dirigido a todos los papás que quieren sacar la boleta del primer trimestre En... Este ciclo escolar ¡Vídeo random! Muy bien, lo primero que vamos a hacer, padres de familia Es irnos aquí arribita y escribimos Yoremia.com.gov.mx Ya que está, cargue la página de Yoremia Nos vamos a ir para bajito y vamos a buscar este botón de aquí Impresión de certificados y boletas Le picamos Tenemos un problema principal que me están mandando algunos padres Que es, yo del maestro yo pongo la curve y al momento de darle a aceptar Me aparece, pero tiene la boleta de poder de ingresar más datos registrados Es porque no estás metiendo los datos completos, ok Ya que pusiste la curve, tienes que poner la clave de la escuela donde está tu hijo No te la sabes, pregúntasela al maestro Nivel educativo, ya seleccionas, en mi caso es primaria, grado, cuarto grado El ciclo en el que estamos, 2020-2021 y le damos a aceptar Aquí, uno, el certificado se encuentra en el proceso de la firma electrónica No vas a tener certificado si no es hasta que termines el sexto año Nos vamos a ir aquí donde dice boleta de calificaciones Le picamos y nos va a cargar la boleta Ya este archivo que tenemos aquí, nada más le vamos a dar descargar Y lo podemos poner en cualquier parte de nuestra computadora Ahora, ¿quieres hacerlo desde el teléfono? Este es el proceso que vas a realizar Ahora sí, sean bienvenidos al teléfono del maestro Miguel Lo que vamos a hacer es, primero que nada, abrimos nuestro navegador Miren, vieron que hermosa mi esposa ahí Y vamos a acceder a Yoremia Ya que accedimos a Yoremia, buscamos este botoncito de por aquí Que dice consulta para padres, impresión, certificado y boletas Le picamos Y igual, vamos a incorporar una curva Yo voy a poner una de mis alumnos, si usted está blureado, ¿no? Pero pues le voy a poner una de mis alumnos que ya habíamos revisado La clave de la escuela, que como ya había comentado Depende de la escuela en donde estén tus niños Pregúntaselo a tu maestro Creo que incluso si lo buscas en internet la puedes encontrar tú, ¿no? Nivel educativo son primaria Grado son cuarto grado Ciclo escolar 2021 Aceptar Te va a mandar a este apartado Donde tienes que picar en la opción de abajo Boleta de calificaciones Le picamos y automáticamente te la descarga En mi caso, como ya había descargado más Pues nada más le doy en descargar Y me va a descargar la hermosa boleta de calificaciones Aquí tú ya puedes hacer lo que quieras La puedes enviar el archivo La puedes descargar La puedes imprimir directamente Ya lo decides tú Así accedes a la boleta Y espero que este video te pueda ayudar A los padres que no puedan sacar las boletas Ya sea de la PC o desde el teléfono Y pues estamos en contacto para más videitos Este canal suele ser de cosas de comedia Videojuegos y esas cosas Pero pues de vez en cuando vamos a subir cosillas así, ¿no? Que puedan ayudar un poquito Nos vemos a luego Bye Bye